Bueno, 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 estaba avanzando cuando de repente ya no puedo con este trabajo Esto es culpa tuya, los nuevos son terribles Madre mía, si no me da tiempo, he cogido los cascos volados Lo siento, pero estoy haciendo todo lo que puedo para deshacerme de los calaveras malos No es suficiente Ay, qué triste estoy Tan triste Ay, qué he hecho Lo siento mucho Espera ahí, intentaré arreglarlo todo ¿Seguimos siendo amigos? Sí, claro ¡Judas! Ya aparece mi ex ¡Judas! De verdad que lo siento mucho Ay, pero ahora me siento más aliviado La mala energía se me ha esfumado Hasta luego Bueno, pues, a ver Es que estaba mejorando el cementerio un poco Cogiendo cadáveres Cogiendo cadáveres Enterrándolos Cuando de repente ha caído un rayo, tío En el cementerio Y cogí los cascos de Pris y corriendo Le da a grabar Bueno, no sé ni qué he hecho ahí El caso es que, bueno, pues No sé, menudo rayaco, tío Que ha lanzado la enmenda Y no nos dice nada Se ha quedado ahí Todo crazy, ¿sabes? Me ha dejado todo crazy Acabo de enterrar un cadáver Y estaba yo pensando para mí Bueno, pues ahora tranquilamente Tengo que hacer unas vallitas Y claro, de repente ha salido eso Y me ha dejado todo loco Todo loco De hecho El rayo me imagino que no se habrá grabado Porque es que no me lo esperaba No me lo esperaba, tío Estaba yo aquí tan tranquilo Diciendo, bueno, pues avanzo por aquí Y avanzo por allá Dejo preparado esto para el vídeo siguiente Sobre todo porque el cementerio Siempre decimos de mejorarlo, mejorarlo, mejorarlo Pero al final por H y por B No mejoramos nada Así que bueno Ya que le he dado a grabar Pues de improvisación total Venga Bueno, os explico un poco Le he metido zanahorias al burro, ¿vale? De esta manera Nos está trayendo cuerpos Y así pues voy enterrando Alguno que sea decente Y el que no sea decente Pues nada Le damos boleto y fuera De hecho creo que llevaba Tres cadáveres nada más Uno que acabo de enterrar Dos que he incinerado Como veis Es que hay poco más, macho Hay poco más Vale Tengo aquí preparado Para ir incinerando Los que no dea lugar A los que no son cadáveres buenos Pues les estoy cogiendo Los huesos Para hacer el polvo blanco Y también les estoy cogiendo La carne ¿No? Para poder hacer más hamburguesas Entonces A partir de ahora Tenemos que tener al burrito De un no parar Un no parar Y que nos siga trayendo cosas Aquí pues nada Ya tenemos a 50 Que de hecho podemos hablar Con el tío de la iglesia Pero bueno Vamos a dar la misa Y hablamos con él A ver Por lo menos Para avisarle De que tenemos Los 50 de la iglesia Ya listos ¿Vale? Y así ya por lo menos Avanzamos un poco Uf Madre mía Es que me ha pillado Todo es prevenido Loco De repente Me estoy acercando Al cementerio Termino de enterrar A uno Pum Rayaco Y ha sido como una de ¿What? ¿Qué dices? Así que nada Seguimos del tirón Madre mía Esto si que iré esperado Bueno no pasa nada Solventaremos la papeleta Vale vamos a ver Venga solta la guita Uf como me gusta Ver esos 40 Si me acuerdo Cuando al principio Eran 8 9 5 6 Ya veis 6 y 4 10 Perfecto Perfecto Si vas Vale Bueno pues A ver Vamos a decirle Que tenemos la iglesia Ya al 50 Pum Estos son todos los materiales Excepto la seda Para los bancos Que compre mi amigo El mercader O sea que estos son Todos los materiales Que he puesto Son todos míos Menos la seda Vale correcto Ay Esos mercaderes Si por mi fuera Las echaría del reino A todos Son los auténticos Propagadores del pecado Los mercaderes Los actores Los médicos La iglesia ya proporciona Todo lo que ellos ofrecen Pero que más virtuoso Y sagrado Vale Ya he visto suficiente Yo diría que esta iglesia Está lista para convertirse En catedral En serio tío Pero aún tenemos que hacer Una estatua de mi persona A partir de ese momento Esa es tu prioridad Desde luego Su Alteza Ok Vale Bueno pues ya está Ya ha visto la iglesia Le parece super guay Y en cuanto a la catedral Aquí tiene las tres estatuas de oro Muy bien Y en cuanto al comercio Estos son velas Velas Y incienso Con lo cual No me interesa mucho El colega este Pero bueno vale Está bien Está bien Bueno Recordamos Para hacer el columnario de mármol Necesitamos Necesito puntos rojos También Más urnas de estas De hecho voy a entrar por aquí Porque debo de tener Tengo huesos en el inventario No Ah porque el último Vale El que he enterrado El último que he enterrado Era bueno Entonces le quito Las partes blandas solo Ok 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 Esta y esta Vale Vamos a guardar Los archivos de oro Este y este Este no me cabe Hecho por cierto Os comento Aquí otro armarito Que así Pues le voy metiendo Más Más historias Entonces A ver Por aquí teníamos Para las tapas Ya hicimos una tapa dura Y necesitábamos Dos joyas Para hacer Una tapa de oro Osea dos joyas Dos Dos cuerdas de esas Que dejé haciéndose En el último episodio Tres Que ya las terminé Tres O una tanda No se si me daba tres O hice tres No me acuerdo ya Cuanto daba A ver Aquí tenemos ¿Ves? Y voy yo aquí Poco a poco Haciendo Pero claro Necesito huesos Necesito huesos Que nos traen Cada noche Bueno esta noche De hecho no lo va a traer Pero bueno Cada noche nos trae Vale hicimos tres Vale pues hice tres De estos Y podría hacer uno más Pero de momento Lo vamos a aguantar El diamante lo he mirado Y son como 50 de plata O algo así Una auténtica locura ¿Vale? Hace poquito he comprado Otro libro más Entonces vamos a ver Por donde podemos Seguir avanzando Mientras no tenemos Polvo blanco ¿Sabes? Que esa es otra Vale Tenemos Para hacer El lugar de preparatorio Para ser científico Pero esto de momento Tenemos un poquito Más abandonado Lo dejamos ahí Por aquí Nos faltan puntos Sobre todo Rojos y azules Pero bueno Los rojos Se pueden conseguir Rápido Vale Aquí podría Avanzar con esto Pero realmente No sé hasta qué punto Me interesa ahora mismo Aquí tengo El alambique Y le paramezcla Aquí podía Aprender Las oraciones Y demás Pendejas A ver Char Infliges daño adicional Y es posible Que la espada Te haga parecer Enrollado Necesitaría Unos cuantos puntitos Más ¿Vale? Que es una opción Y luego teníamos La otra opción Que es la de las gemas Diamante Ok Vamos Vamos a ver Si conseguimos Hacer un diamante O si podemos hacerlo Que por cierto El diamante se hace ¿Dónde? Recolección Diamante Vale ¿Dónde? Leches O sea que El diamante se recoge No No se hace ¿En serio, tío? ¿En serio, loco? El diamante se coge Sin más No pone Nada más ¿No? Diamante Recolección Vale O sea que Necesitaríamos 100 puntos Para aprender Ventaja del minero Y cada vez que piquemos Pues que tenga Más opción De darnos Estos ¿No? Entiendo Y luego el joyero Dice Tienes buen olfato Para las gemas Por lo que las encontrarás Más frecuentemente Además sabes Hacer unas joyas Preciosas Vale Bueno Pues Visto Como está la cosa Y A ver En Con respecto a misiones Básicamente Tenemos Que hablar Con la señorita Ah, pues mira Ah, pues mira No va a coincidir Porque creo que La señorita La señorita ¿Dónde está la señorita? Ojo 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 Candene está aquí ¿Por qué nunca les encuentro Buscándole por visión? Aquí Vale En cantidad Es hacia abajo Y es mañana Así que me viene perfecto A ver Tengo el perfume Tenemos el perfume Vale Esto lo voy a dejar abajo La vasija La voy a dejar ahí Esto lo podemos vender Y nos vamos del tirón Vale Pues vamos a hablar Con la señora en cantidad A ver que nos cuenta Esto lo dejamos aquí Que cuanto Bueno no Esto Vamos a dejar Tiene aquí Uvas de oro Sí Y vino también Vino de plata Es que tengo tantas cosas Tío Pero bueno Sigo con los tres A falta De uno Vale Bueno Vamos a vaciar un poquito El inventario Y vamos a dejarlo Todo por abajo A ver Las uvas Las puedo dejar Tal que aquí El vino Me lo llevo Por lo que pueda pasar A lo mejor es mucho vino Y me ocupa mucho inventario Es que no sé Si lo querré vender o no Lo mismo lo vendo Lo mismo no Lo mismo lo vendo Lo mismo no Eh Sí Perdón Es que estaba Acabé de mirar una cosa Luego esto Luego esto Vale Ahora sí Me voy por aquí Arriba No sé cuántas Cuántos pedruscos tendré ya A ver Cuántos pedruscos tengo ya Bueno Espérate Es que tengo que hacer jarrones De estos Es que no puedo ser más tonto Es que no puedo ser más tonto Vale Son los jarrones Ok Vale Pues vamos a coger Una cajita Y vamos ahí A que la venda Macho Porque es que Necesito pasta Necesito pasta Ay Y el burrito El burrito El burrito Vale Esta noche No ha venido ¿Ha venido esta noche El burro? Cero de cinco Porque lo habré Lo habré cogido Justo Bueno no lo sé El caso Es que vamos a dejar El colunario Por aquí O sea El jarrón Por aquí Fuera Vale Lo dejo ahí De momento Vamos a coger Una caja Lo dicho Y nos vamos Si, si No voy a pensar más Porque al final Se me complica la cosa Vamos a coger Una cajita Que estaba haciendo Hueco Y cosecho de las de plata Porque tengo para hacer De oro Pero bueno Digo Voy haciendo las de plata Y así de esa manera Me vuelvo al colega Vamos vendiendo También alguna de estas Que me da menos dinerito Pero me las quito De en medio Y consumo el inventario De plata Y esas cosas Bueno vamos a hacer Esta la Si ya está aquí la tía Perfecto Vamos a comerciarte Y yo primero Esto por aquí Y esto Por allá Vale No tienes nada nuevo Venga Pues liberamos espacio Por un lado Y ahora vamos a ver Que nos cuenta A ver Tengo el perfume Toma Un frasco de perfume Deja que te de un beso Que feliz soy Me lo pondré Para mi concierto En el palacio real Por fin llegaré A la cumbre De mi carrera Aún tengo Que preparar Muchas cosas Jo Que encantador Eres conmigo Tal vez puedas ayudarme Un poco más Necesito una historia Romántica Para la apertura Del concierto Puede que se te ocurra algo Lo de escribir No es lo mío Y no quiero que sea Algo insustancial Creo que ya sé Donde puedo conseguirte Una buena historia Oh eres el tipo de hombre Del que podría enamorarme Tengo mujeres y niños Aunque Nunca los he visto Pero los tengo ¿Vale? Vale Quiero una historia de oro Que la tenemos Entonces Tengo un par de preguntas Que no tengo más preguntas Como siempre Y a ver ¿Alguna vez has hecho algo De marketing? Me preguntaba Si querrías ayudarme Necesito que promociones Mi empresa en la ciudad ¿Podrías decirle A todos los que A todo el mundo Que te gusta Vegetales del cementerio? Vaya nombre ¿Y que te ayuden A mantener tu belleza? Lo siento Pero ¿Te das cuenta De cómo suena eso? ¿Vegetales del cementerio? Ya Puede que no sea El mejor roper del mundo Pero el cementerio Es un lugar sagrado Y nuestras verduras Son muy buenas Puedo pagarte No necesito dinero Pero no le haría asco A un par de joyas Ya estamos Ya hace tiempo Que no hay joyas nuevas En la ciudad Solo encuentran anillos Y pendientes anticuados He oído que tienes Mucho talento Has decorado la iglesia Con mucho gusto ¿No podrías intentar Hacerme joyas? Pues últimamente Tengo una adquisición De mesa de joyas Algo inspirado En la temática De los cementerios Y lo haces promocional En tu empresa Además Si tus joyas son buenas Podrías vender Muchas en la ciudad Vale Joyas E historia Ok Joyas E historia Perfecto Vale Vamos a ver Uy A pie le falta un poquito ¿Y qué más tengo En el inventario? Una de estas Ok 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 Joyas E historia ¿Cuántas son? ¿Por qué no? Se supone que solo es una ¿No? Lo pone Vale Voy a mirarlo Y ya me voy con la piedra Del tirón Así me aseguro No pasa nada Me aseguro Que todo vaya bien A ver Una joya Y una historia Sin más Venga Vámonos A dulce hogar Una joya Y una historia Vale Para la joya Necesito el diamante ¿Verdad? Necesito el diamante Ya Claro ¿Dónde cojo? Vale Sé dónde saco un diamante Pero lo sacaría mañana Con lo cual Le vamos a dar la historia Y el diamante Pues ya se lo daremos A la señora Encantía Madre mía Madre mía La murga Que nos va a dar La mujer Esta Vale Vamos a ver Una historia De oro ¿Quieres una historia De oro? De oro Tengo Una historia De oro Ok Vale Tengo cadáver No se ve Es que no sé Si vino el burro O no vino el burro Ya sueño con la campanita Se april Vamos a ver Si vino el burrito O no vino el burrito Así Desonlayo rápidamente No vino el burrito Seguro tío Es que estoy todo rayado Ojo Ese llorik Es totalmente inestable Un imbécil sin carácter Ni columna vertebral Se parte Hombre Tú también vas un Vas justo de columnas Pero yo tengo dientes Clac clac Lo dice por lo del rayaco ¿Sabes? O sea Es que flipa Hasta luego Menudo rayaco Venga va No va a tocar Ir a pata ¿Vale? Porque hasta que se Haga el tío La piedra Se restaure No va a tocar Ir a pata Entonces vamos a coger Una caja Ya que vamos a ir a pata Por lo menos Que el viaje sirva para algo No tengo madera ¿Verdad? No tengo madera Bueno Pues hago Uno de madera Así se me restaura Lo que viene a ser Tengo ahí troncos Pero voy a cogerlo de aquí Que me va a pirar más cerca Se me restaura la piedra Y casi que viajamos Del teleporter A ver Venga Cosas pequeñas Concisas Y todo centrado Porque si no La liamos Vale La dejamos aquí La cera Ahora hacemos Una caja Por ejemplo De esto Ah Esta es la última Que puedo hacer Yo creo Necesito plantaciones Venga La cogemos Y nos vamos a andar Del tirón Pero voy a Dejar esto aquí Ya la cogeré En una de estas En una de estas Que venga Y diga Ah Anda mira Si aquí tenía Una historia Y me la llevaré Bueno Pues vamos a comentar Esta pequeña parte De la misión Ahora si que viene El burrito Vale Pues entonces Si vamos andando Completamos la misión Entregamos la cajita Para que mañana El mercader La venda Y nos sacamos Algo más de pasta Me vuelvo Con la piedra Y vemos a ver Que tipo de cadáver es Por si lo enterramos O Por si Lo quemamos Y le sacamos ahí Las partes Vale Esta vez no voy a sacar Mucha pasta La última vez Creo que vendiendo Cinco Me sacaba 54 de plata Ahí van a dar la cosa Venga rápido Antes de que se vaya Eso es Fantástico Vale Tengo la historia Es una historia de amor Que espero que Deje al público Receptivo ¿Qué haría sin ti? Eh Vale Y me va a sacar Una historia de mierda Pues parece que Soy irreemplazable Ja 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 Por cierto ¿Conoces al granjero Del lugar? Si Suelo comerciar con él Vale Pues habla con él De hombre a hombre Necesito que su hija Alisa Me acompañe Al concierto real Es muy buena Y muy guapa Tal vez Algún noble Aprecie su belleza Puede que hasta El propio rey La pobre chica Es muda Pero Solo Puede ser Una gran ventaja Para ella Por eso Puede ser Una gran ventaja Para ella ¿Cuál es el problema? Ah No hay gran cosa Solo necesito que su padre Le dé permiso Para viajar conmigo A la ciudad Vale Bueno pues Él no aprueba Sus gustos musicales Pero quizá Tú puedas convencerlo Tengo los papeles Tengo los papeles de Alisa Algunas joyas Un par de preguntas En cuanto a tu padre Señor Encantía Parece que estás muy sola ¿Tienes familia? Querido amigo Eres muy amable conmigo Parece ser el único Que me habla Como si fuese una persona Me siento muy sola Sola entre Una multitud de admiradores Es mi maldición Mi madre se murió Eché a perder Mi relación Con mis seres queridos Llevo toda la vida Buscando al príncipe azul Pero estoy maldita No es broma Mi madre me dijo Que su collar Me ayudaría a encontrar El amor Y yo lo vendí Tal vez yo sepa ¿Quién es tu padre? Ah sí De sonlayo Mi padre es un hombre Inmortal Y embustero Ah inmoral Y un mortal también yo Abandonó a mi madre Y ya no consiguió superarlo Él no hizo nada bueno Por mí No me interesa saber ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tengo un par Preguntas Siempre le digo Preguntas Pero no hay preguntas Vale Tanteamos el terreno Y el resultado es Mierda pa' ti Vale Astrónomo O sea Yo no quiero ser duro contigo Pero Pero mierda pa' ti Mierda pa' ti Mierda pa' él No te quiere ver Ni en pintura loco Vale Vamos a dejar Lo que nos acaba de dar Quiero tener espacios Soy un obseso De los espacios vacíos En el inventario Porque luego siempre está petado Repleto de cosas Así que Tengo que venir a dejarlo No puedo con mi vida Y no me cabe Pues me voy al ¿Cuántos tengo? Tío Aquí no es Aquí no es mi pregunta Mi pregunta Es más bien aquí Porque claro Hago notas marrones Pero con notas marrones Solo hago capítulos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te has quedado aquí todo grillado Ahora Vale Se ha quedado ahí Todo grillado Todo grillete Se ha quedado Vale Y las historias de oro Todas que cago el moro Porque no puedo hacer más De momento tengo 50% de plata Por la bonificación es esta Necesito la mesa 2 Para que fuese más Y luego ya veríamos la otra Y esto Si las hago todas de oro Pero claro ¿Para qué quiero tantas De plata, tío? Si no puedo hacerlas de oro Mi pregunta es ¿Sabes? Bueno, ahora Con las bonificaciones Ya puedo hacer Historias de oro Eso sí, ¿no? Pues venga Vamos a fabricar Porque esto me va a dar Unos puntitos azules Muy ricos Ahí lo tengo Espera, ¿qué es este? Que es este No sé si necesitaré Más historias para la otra Pero bueno Son dos ¿Cómo van los capítulos? Necesito uno más, ¿no? ¿Cómo se rayan Los menús estos? Vale Me voy a dejar Uno de oro guardada Hacemos esto por aquí Vale Y esto es una historiaca de oro Pero vamos Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Entonces ahora Si hago La tapa de oro Tengo un 50% Posibilidad de solo De hacer un libro de oro ¡Ah! Tiene que salir a la primera Es jugársela mucho, ¿no? Y para la tapa de oro Necesitaba Solo las Las cacharras, ¿no? Dos cacharrillas de estas Venga No la vamos a jugar Va Del tirón No la jugamos ¿Quién dijo miedo? Vamos a coger Dos Y nos la vamos a jugar Porque puedo hacer más A todo esto Antes de nada Puedo hacer una más Pues vamos a hacer una más Vamos a dormir Y me voy a picar un poco A la mina Quizá O puedo hacer un par de niveles Uf, es que ahora tengo un dilema Porque claro Si me voy a hacer un par de niveles Tendría que hacer la espada Mejor Pero claro Sin diamante Es que no me compensa Tío Hacer la espada sin diamante A ver A ver Si yo hago Esta espada El otro me la compra Pero claro Vale Uno cincuenta Tío Uno de oro Con cincuenta Y tengo menos Hasta ahora mismo Sesenta y siete Y no tengo más lingotes Para hacer más lingotes De oro ¿No? Mi gocho en un pocho Loco Mi gocho en un pocho Uh, si tengo que hacer un lingote más Qué bonito Para hacer un lingote más Que vamos a hacer una cosa Vamos a coger esto Venga Vamos Que nos va a salir Una historia fenomenal Lo estoy viendo Lo estoy viendo La super historia El próximo sermón Va a ser la leche Porque nos va a salir de oro Un libro de oraco Ya verás De que caigo el mono Lo estoy viendo Bueno, a ver Entonces yo vengo aquí Y te digo A mí un libraco Un poquito de energía Hombre, un poquito de energía Ahí Lo tenemos Uf Y ahora se viene La hora de la verdad Un libro Una historia Dos posibilidades ¿Sí? ¿O no? Venga, va Dime que sí Va, va, va Oro, oro, oro Todos, todos Oro, 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 oro Oro, mierda plata Bueno, había dos posibilidades Y sabía que esto iba a ocurrir No pasa nada El tema es Oye, todas las oraciones No necesitan No necesitan precisamente Un libro de oro Oración por excelencia Oración por la fe Oye, oración por excelencia Vamos a echar un vistazo A las oraciones Esta Dice Oración por excelencia Más 10% del dinero La fe De un 25 a un 75 Y la fe puede ser Desde Por uno Por dos O por tres ¿No? Vale Pues ese por un lado No tenemos fe del minero Ni cosas de esas ¿No? Luego por aquí ¿Qué fe teníamos? Se necesita De 10 a 40 Para garantizar El éxito De una ceremonia Las palabras Sinceras Sermón Fe, fe, fe Pero se supone Que esto Que llamarán A la furia O sea, que me dará Bonificación ¿No? De ataque O de defensa O de lo que sea Y aquí Me gozo En un pozo ¿No? Sin más Necesito puntos rojos A porrillo Vale, vamos a ver Si podemos investigar Algo con puntos rojos El libro no lo voy a deshacer Esto lo puedo estudiar Cuatro de cinco Espera Si yo pongo papel ¿Tengo papel? Sí Descomponemos un poquito De papel Y hemos dicho Si se descompone En la mesa Da 50 No, esto Vale, cinco puntitos Vale, vamos a recuperar Unos puntitos rojos Ahí, unos cuantos ¿No? Del tiro Y tenía mil y pico ¿Sabes? Pero es que O sea, flipa Venga, vamos a estudiar Otra cosa más Antes de que lo gastemos En cosas que deberíamos De gastar Y no en esto Venga, la armadura Madre mía Diez puntos de fe Sin más ¿Sabes? A lo loco Vamos Vamos Uy, in extremis Venga Uh, una historia de oro Esto, esto da, eh Esto da Como investigue la espada Y yo voy a hacer De la espada también De De colorchito De colorchito Oye, por cierto Si no he hecho la historia Al final, ¿no? ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 67 Eh Bueno, podemos mejorarla A plata, ¿no? Y el Venga, pues plata Y la anterior Se la podemos vender Al Al tío este Al episcope Al episcope Y que nos dé un poquito Ahí de orito barato Vale, pues nada Vamos a coger Vamos a hacer Es que no sé si comprar un diamante Tío Es que eran 50 Un diamante No, no, no Me espero, me espero No pasa nada más Estamos con los primeros niveles todavía Así que no hay problema Vale, entonces La historia es Esto que se ha venido conmigo Esto que se ha venido conmigo Este y este Lo dejamos No voy a construir nada El palo no me interesa La fe tampoco Me interesa Vale, entonces A ver Aquí Tengo bebida Tengo comida No tengo nada Uf, el burrito Este sí que quiero verlo De hecho El cadáver anterior No sé si fuimos a verlo O no Es que es lo que tiene Que me ponga a hacer cosas Y se me olvida el burrito Hace pi, 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 pi Pero se me va la olla Vale Pues el primer cadáver El que pone 86 Lo vamos a descuartizar Vamos a conseguir Los polvos blancos Que necesitamos Ah, más bien, porque no era muy allá Y este Lo vamos a enterrar Venga No sé si al final me va a dar tiempo a bajar abajo, pero bueno Uno por aquí Partes blandas Vale, cogemos el cadáver Esto es un pedazo de cadáver, que te cagas Venga, vamos por aquí Si tuviese las inyecciones podría haberle puesto Dos calaveras rojas, cambiárselas a blancas Y la roja que tenía, modificársela a blanca Pero como no lo tenemos Pues me voy a hacer un pozo Por eso hay que avanzar un poquito más en En las catacumbas Vale, entonces Ah, y cuando empezamos el vídeo Mi intención era hacer vallas, ¿sabes? 158 Voy a hacer unas cuantas vallas A ver ¿Cuántas vallas necesito? ¿Este? Reparar Eliminar ¿Pero qué clase de cadáver es este, tío? Si solo tiene dos Y una lápida de... 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 De nada A ver, quitamos esto por aquí Le ponemos una decente He visto algo azul que podía haber estudiado No sé qué era Y esta de momento la vamos a reparar Ahí Vale, está a tope, o sea que sin problemas Lo dejamos así Es que de repente la he visto como estropeada Y ahora como no puede ser Vale, entonces necesitamos una Dos para este Tres, cuatro Necesito cuatro A ver si soy capaz De hacer cuatro Del tirón Venga Y con eso subiremos Yo creo que por lo menos a... A 170 Vale Por otro lado Cogemos el cadáver Le vamos a sacar los huesos Y la carne Eso es Y la carne Vamos a ir A lo que voy necesitando Porque si no Se me lía la cosa Y lo vamos a incinerar Del tirón Vamos para abajo Vale, crack Dale duro ¿Cuántos quedan? 35 Vale Entonces Hemos quedado en que son cuatro Las que tengo que hacer No me acuerdo donde dejé el cincel No me acuerdo donde dejé el cincel A ver Esto fuera Lo... Bueno, a ver si está por aquí Bueno, de momento Lo que es vaya, vaya De cinco Necesito piedra pulida Y para la piedra pulida Necesito el cincel Vamos a hacer uno normalito Sin complicarnos mucho la vida Venga ¿Por qué me la echo de acero? Si quería hacerlo de hierro ¿What? ¿Qué? La vida En fin No sé Bueno Ni me preocupo Vamos al lío Dale ahí a los pulimentos Dale a la pulidora Dale a la pulidora Venga Venga Tengo un sueñito, eh Es lo que tiene Vale Entonces Volvemos aquí Y hemos dicho que necesitábamos cuatro Cuatro No Uno, dos, tres Creo que eran tres Bueno, vamos a hacer cuatro Y dejamos uno hecho Por el que dirán Venga Uno más Vale Ahora sí Venimos Dejamos este cincel Este también La piedra que no me cabe Pero bueno Nos podemos llevar este Por aquí me cabe Este Sí Vale Vamos a ir por abajo Y así dejamos Lo que viene a ser lo otro Y así En este capítulo Ya que por lo menos Ha sido Todo improvisación Porque madre Madre mía No sabéis el susto Que me ha dado El colega con el rayo ¿Sabes? O sea De repente Tú entras al cementerio Tan contento ¡Pum! Y cae un rayo Y dices ¡Hala! Flipa Hasta luego Lucas ¿Sabes? Vamos por arriba No tengo que dejar nada más Alguna historia O algo No Pues sale Para arriba Vamos por aquí Nadie se ha confesado No Seguimos Y le vamos a ir poniendo vallitas A ver Una vallita por aquí Esta vallita está sin Sin estudiar A ver Que darle un pequeño estudio A la valla ¿No? Unos puntos azulitos Adicionales Esta Esta Y esta Vale Y la que me sobra Para el estudio ¿Eh? Si sabía yo que eran cuatro Sabía yo que cuatro tenían la culpa Ahora la cuestión es ¿Tendré fe suficiente como para estudiarla? Oh yeah Si cojo la fe todavía Si cojo la fe todavía Si no cojo la fe No tengo todavía Vale Pues vamos a ir a por la fe Bueno Vamos a dormir Pero primero vamos a descansar Con la calma y la tranquilidad Vamos a descansar Venga Con calma Va Va Ha llegado El burrito A su ciudad Un cadáver Le ha dejado ya Destripalo Sácale los huesos Conviertelos en polvo Y mejora tu cementerio Se me va la olla Ya lo sé Dios ¿Podré dejar la carne en algún lado? No Pues me la llevo Ah Entonces A ver Dijimos que aquí No Pues en este tampoco En el de las perduritas ¿No? Sí Venga Corre 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 Esto es lo que tiene que cambiar de plan Es cada dos por tres ¿Dónde está? ¿Tronco? ¿Dónde dejé mi fe? ¿O me la ha gastado entera, tío? Hombre, dejé la fe Dejé un montón de cosas Ah, ¿ves? Que estoy Estoy medio Lerdillo Esto también Que al final se me olvida Bueno, y este ¿Cuál que dirán? Entonces Este se lo puedo dejar aquí Y el resto Sí o sí Me lo llevo ¿Por qué? Porque voy a poner aquí Unos jarroncillos Una de De jarroncillo Jarroncillo ¿Cuánto vaya? Dos Que voy a dejar Donde el cementerio Ah, bueno, no Pues espérate Porque estos jarrones Se supone que tengo que venir aquí Era aquí, ¿no? Aquí Y junto con ceniza Pues hacer Estos Vale Y ceniza no tengo Pues porque No entiendo ¿Por qué no tengo ceniza? Si otra cosa no Pero ceniza Ya ves tú Dos por aquí Pues que salen de uno en uno, ¿sabes? Venga, ahí me los llevo Vamos a ver este cuerpo Eche cuerpo Eche rano A ver Dame cadáveres El 25% Tío Si tampoco Si tampoco Tarda tanto Uuuu Eres carne De huesecitos Venga Dame ahí Dame ahí Dame ahí Cosas Y me vas a dar carne Venga Dame carne Dame carne Toda mía Cogemos el cadáver Cogemos el cadáver Y para abajo Pues nada Pues nada Se la vi Vale, vamos a estudiar Entonces esto Entonces esto ya Dos más Nos acercamos Nos acercamos Y epa Mira Uno de gratis Uno de gratis Y dale Contarme historias De 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 fe De esas marrones A ver si encuentro De venderlas Vale, vamos a ver Ocho puntitos Tenemos de sobra Así que dale 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 Duro Dale Duro Dale Duro No tengo la tarta Para que me dé más punticaos azules Pero todos andará Todos andará Y una historia de oro Si señor Uf, cuantos puntacos ¿No? 179 No está mal No está mal Eh, tengo un hueso ¿No? Si Vamos a hacer más Polvo blanco Vamos a hacer otra vasija Y arañamos ahí Poquito a poco Y es que ya nos falta menos Para hacer el columnario Macho Nos falta menos Luego a ver En cuanto haga el columnario Le pondré Un par de adornitos Un par de jardincitos Y ya Llegaremos a los 200 Del tirón Venga Está hecho Sí Esto tarda poco Venga Dame otro Así soy yo Dámelo todo Papi Venga Otro par de ¿No lleva la ceniza conmigo? Y la he dejado todo abajo No me digas más Sí Qué bien Qué astuto que soy Qué astuto que soy Estaba pensando que necesito otra cosa Pero vale Y aquí ya lo tengo huecos Hemos dicho No tengo huecos aquí A ver Cortamos esto Vale La cocinamos Tiene que haber dejado esto ahí Pero bueno Vale Después de estudiarlo Perfecto Bueno pues yo creo que Que lo podemos dejar por aquí ¿No? Ya tenemos el cementerio Más o menos encarrilado Ya hemos acabado con la iglesia Tenemos que ir ¿A quién nos ha dicho La señora Encantilla Que tenemos Ah Tenemos que ir a hablar Con el de las semillas Vale 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 Tenemos que ir a hablar Con el de las semillas Para que Convencerle Y nos pedirá algo a cambio Seguro Pero bueno Para intentar convencerle De que De que deja a su hija Pues asistir a la fiesta Con la otra Sin más Intentaré irme Fuera de cámara Picar ahí Pa 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 Picar a ver si me sale Algún diamantito Y que De hecho ¿No está aquí Lo de los diamantes? Gemas Vale Voy a aprender Este primero Para encontrar Con más frecuencia Y luego ya Eres Puedes encontrar Este es para este Con lo cual Nos interesa El de las gemas Primera Vale Ya lo tengo aprendido Así cuando vaya a picar Pues ni tan mal Encontraré gemas Más a menudo Y será todo guay Haré una joya Para la mujer Le tengo que A veces que todo esto Todo es en cantidad Todo en cantidad Pero bueno Poco a poco más Adiós Chao Chao